Bueno, buenos días, comenzamos entonces nuestra grabación de la clase de hoy Entonces vamos a ver Beware, que significa tenga cuidado, sea cuidadoso Y Pitfalls, que veíamos que significa trampa Entonces la primera En inglés, siempre que nosotros vamos a hablar Siempre que nosotros vamos a hablar de El pronombre personal, yo, o sea, I, siempre estará en mayúscula ¿Sí? Entonces ese es lo primero que hay que tener en cuenta I, entonces este I lo voy a colocar en negrito I, entonces is, está Is always Written With A capital letter ¿Qué quiere decir? Que I siempre irá con mayúscula Always, siempre Written, escrito With Con A Un Capital letter En letra mayúscula Letter es letra Y capital Quiere decir mayúscula ¿Listo? Vamos a verla Entonces por ejemplo nosotros podemos decir Si esa Veterine Veterine ¿Sí? ¿Recuerdan como decíamos ayer veterinaria? Veterine ¿Sí recuerdan? Veterine Vamos a recordarlo A Berlinarian ¿Sí? A Berlinarian A uno se le mete la T Entonces uno trata de decir No Berlinarian A Berlinarian Entonces por ejemplo podemos decir She is a Berlinarian And I am a psychiatrist Por ejemplo Psychiatrist 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 Psiquiatra Psychiatrist Psychiatrist Entonces Berlinarian Entonces podemos decir la frase así She Porque estamos empezando Entonces siempre que se comienza Párrafo debe ir con mayúscula She is a Berlinarian An I An I Va en mayúscula An A Psychiatrist Psychiatrist Entonces vamos a escribir Psychiatrist Si cae a 3 Si cae a 3 Si cae a 3 Entonces siempre I va con mayúscula Entonces acá la estamos viendo con mayúscula Miren acá I siempre va con mayúscula Entonces acá estamos diciendo Ella es Ella es veterinaria Yo soy psiquiatra En inglés se dice Yo soy un psiquiatra Ella es un veterinario En español nosotros lo traducimos Ella es veterinaria Él es psiquiatra She is a Berlinarian And I am psychiatrist Si? Psychiatrist She is a Berlinarian And I am psychiatrist ¿Listo? Bueno Entonces miramos ahora 2 Vamos a tener lo siguiente You Se utiliza tanto para singular Y para plural Es la segunda persona Tanto del singular como del plural You Usted Ustedes Para formal o para informal Si? Entonces en inglés se dice así Is both Singular and plural Formal And informal Entonces está traduciendo lo mismo que dije yo Both significa ambos Si? Entonces allí podría decir You Es para ambos Singular y plural Formal Formal e informal Es la segunda persona Del plural Que significa ustedes ¿Listo? 3 Ahora It It no tiene Equivalente En español Si? Porque es que allá se usa como para los objetos Para los animales Es una tercera persona La persona He she it El Ella Es como un eso Si? Pero no hay equivalente en español Entonces es usado para los animales Para las cosas Para las expresiones Eh Impersonales Como por ejemplo Como por ejemplo para describir el clima ¿Si? Entonces decimos Has no Equivalent Equivalent En español En español Los idiomas Siempre van en mayúscula Es usado For animals For animals Things And impersonal Expresivos 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 Describir The climate, 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 climate. Hay varias pronunciaciones, pero la más óptima es climate. ¿Sí? The climate. Entonces, it has no equivalent in Spanish. It is used for animals, things and impersonal expressions like describing to climate. Climate. Met. Aquí no es made. ¿Sí? Como en matemáticas, made. Acá es made. ¿Sí? Climate. Climate. Esta es una E relajada que llamamos nosotros, pero es una E que no suena. Climate. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, expresiones del clima. ¿Cuáles expresiones del clima? Vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, tenemos hace sol. Entonces, por ejemplo, a uno le preguntan, ¿cómo está el clima? ¿Sí? How about climate? Entonces, uno dice, it is sunny. Está soleado. Hace sol. O puede decir uno, it is rainy. O puede decir uno, it is sunny. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. O puede decir uno, it is sunny, we're so cold. Bueno, gracias, disculpen. Entonces, acá sería raining, ¿sí? Llueve. Acá, por ejemplo, it is phagy, hace niebla. Con eso nos vamos aprendiendo las palabras, ¿sí? Para colocarlo bien. Hay niebla, o hace niebla, está nublado, ¿sí? Por ejemplo, también vamos a decir, nevando, está nevando. It is snowing. Se puede decir así, snowing, o snowy, con y también. Entonces, es la misma cosa, está nevando. Snow es niebla, es nieve, perdón. Entonces, las raíces son, por ejemplo, sunny es sun, ¿sí? Entonces, está nevando. Entonces, por ejemplo, esto, sun, es sunny, es sol, rain, lluvia, fog, niebla, ¿sí? ¿sí? Snow, nieve. ¿Listo? Entonces, por eso, va a la raíz y se completa. Entonces, it is very good. Entonces, it is very good. Entonces, acá también hay varias pronunciaciones. ¿sí? En, 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 en inglés americano es, could. En inglés letránico es, cold. Entonces, it is very cold. It is very good. ¿sí? Entonces, vuelvo, repito nuevamente. It is very cold. Exacto. En inglés, británico. En inglés americano, it is very cold. Bueno, ahorita lo escuchamos en, en, en algunas personas, en, audio, ¿cómo se llama? Nativos, en algunos nativos audioparlantes. Vamos a mirar el, eh, alguna pronunciación de, could. Inglés, eh, o británico. O, de pronto, de Canadá. Vamos a mirar cuáles hay. Mientras tanto, bueno. Esto significa, hace mucho frío. ¿Sí? Hace mucho frío. ¿Sí? Y ahora, it is very hot. Entonces, hace mucho calor. Entonces, allí tenemos, hace mucho calor. Bueno, entonces, acá yo voy a, 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 a dejar, escuchar, mmm, el sonido de mujer de Estados Unidos, mujer de Estados Unidos, hombre de Estados Unidos, hombre del Reino Unido, hombre del Reino Unido, y mujer del Reino Unido. Entonces, una, dos, tres. Las, las tres primeras serán de Estados Unidos, y las siguientes serán del Reino Unido. Bien, para que le pongamos cuidado a la pronunciación y cómo se escucha diferente. ¿Cómo se escucha un entorno? Cajadín. ¿Qué es lo que se escucha? COLD. Cold 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 damos cuenta que en su mayoría sí entonces en el medio en el medio audiovisual en las películas y en radio se escucha cut pero acá vemos la grabación de personas nativas tanto norteamericanas como británicas y dicen cold cold en unas suena la l en otras no en unas dicen nomás cold en otras cold entonces bueno allí tendríamos que afinar nuestro oído tendríamos que afinar nuestra pronunciación para hacerlo entonces vamos a mirar qué nos nos recomienda el diccionario en la pronunciación entonces nos están diciendo que es cold cold bueno entonces voy a escribir acá entre paréntesis debajo la pronunciación recomendada por diccionario tanto en internet como en el físico yo estoy usando el diccionario de la universidad de chicago estoy mirando en la página formo puntocom sí entonces acá es cold entonces dice así cold esa o que aparece en el diccionario esta de acá es o con la u muy relajada muy abierta cold cold si que es la pronunciación más norteamericana cold 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 entonces ahí está it is very cold it is very hot recordémonos el acento siempre hay que bajar la acentoación al final de acentoación al final de la frase cold si, it is very cold , it is very hot it is very cold , it is very hot, it is snowing , it is foggy , it was raining , it is sunny bien entonces ahí lo tenemos ahora nos pasamos al cuarto la cuarta producción Dice así El verbo to be Es usado siempre En la mayoría de las veces En su forma contraída ¿Sí? Entonces voy a escribirlo acá para que ustedes lo recuerden Y toman nota de esto El verbo to be Es Almost Always Use it In Contraída Form The verbo to be Is almost Always Use it In the I'm in error In the contracted form Contacted The verbo to be Acá está pegado y estoy separado The verbo to be Is almost Always Use it In the Contracted Form The verbo to be Is almost Always Use it In the Contracted Form The verbo to be Is almost Always Use it In the Contracted Form Bien Vamos viendo la pronunciación The verbo to be Is almost Always Use it In the Contracted Form Contracted ¿Sí? La ed Suena It Suena It ¿Sí? O sea, no como nosotros Ed Sino It ¿Sí? It Suena es como la d ¿Sí? The verbo to be Is almost Always Use it In the Contracted Form The verbo to be Is almost Always Use it In the Contracted Form Entonces vamos a mirar acá Algunos ejemplos Entonces vamos a mirar Yo soy ahogado I am Alaya I am Alaya ¿Sí? Entonces voy a sombrear I am I am Alaya ¿Sí? Entonces vamos a mirar Cómo es la forma Contraída Contraída ¿Sí? Contractada Con contracción Mejor dicho Entonces es así I am Perdón Esa no I am Con contracción I am Alaya Alaya I am Alaya Entonces el verbo to be Siempre se usa La mayoría de las veces ¿Sí? Casi siempre Eso significa Almost always ¿Sí? Significa casi siempre Se usa en su forma contraída Contractada Contractada ¿Sí? Entonces dice uno I am Alaya I am Alaya Entonces ustedes no van a escuchar decir I am Alaya No I am Alaya I am Alaya ¿Sí? He is Él es He is a Vamos a buscar Vamos a buscar una profesión Entonces vamos a decir Pilot ¿Sí? Él es un piloto Él es a pilot Pilot ¿Sí? He is He is a pilot Entonces decimos la contracción Sería He is He is A pilot He is No He is He is a pilot He is He is a pilot Luego tenemos She is A manager Manager The She is She is She is a manager 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 She is Manager 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 ¿Sí? It is An appencil It is An appencil Perdón Appencil Porque es con consonante Y siempre quedante De consonante Es A It is A pencil It's A pencil It's It's A pencil It's A pencil It's A pencil A Esto Bueno It's Esto era con negrito Y me salté Bueno Hagámoslo bien Pinson H es un papel es un papel no es un papel 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 lapiz ese es un lapiz es un papel we are we are policemen we are entonces cuando va al plural ya no va al artículo indefinido yo decía I am a policeman I am a policeman ahora digo we are a policeman ustedes vean la diferencia entre el plural nosotros somos y antes decíamos policeman ahora policeman esa es la diferencia policemen recordemos que es policeman 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 entonces con contracción serían we are entonces se escribe así we are recordemos que la única que va con mayúscula es I el resto pues están con mayúscula porque están iniciando párrafo we are policeman 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 entonces tenemos esto policeman entonces we are policemen we are policemen policemen they are ellos entonces entonces miremos el que vimos hace un rato que eran los psiquiatras psiquiatrist entonces they they are en negrita si y habíamos dicho entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos acá para escribir acá la entonces acá se elige entonces de si de entonces copiamos si calla 3 si si calla 3 si calla 3 si calla 3 si de si calla 3 de si calla 3 ven la diferencia si calla 3 y si calla 3 si calla 3 si calla 3 3 la S entonces volvemos a decir como repetimos para que se nos vaya grabando la S se colocan los dos dientes y el aire va a través de los dientes esa S es así bueno y por último entonces el último beware entonces será el quinto entonces tenemos siempre se usa artículo indefinido antes de la profesión de una persona en singular entonces era lo que hablábamos antes si entonces esa es la otra always use the indefinite art core and and before antes profesión of a person entonces siempre se usa artículo indefinido antes de la profesión de una persona cuáles son los artículos indefinidos and a y an que significa un uno pero no se dice unos en plural ya no artículo indefinido como vimos anteriormente por ejemplo nosotros dijimos they are they are psychiatrists psychiatrists bien porque está en plural entonces si está en singular vamos a escribir por ejemplo his a plumber plumbero si plumber o por ejemplo decimos she is an assistant 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 she is an assistant she is an assistant bien bueno entonces allí tenemos nuestros nuestras trampas nuestras que tenemos que tener cuidado entonces allí lo tenemos y gracias por participar hoy en la clase si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y ya entonces mañana hacemos un repasito de lo que hemos visto en esta lección y continuamos entonces con description listo ya cambiamos de tema terminamos characters y pasamos a description muchas gracias que estén muy bien los espero mañana a la misma hora que estén muy bien vamos a ver Gracias.